Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre que me lleva a su entraña Y soñamos con hijos que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas Junto a la costanera y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla Si en cada primavera, me llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla